en ese proceso de diálogo abierto de la administración municipal en cabeza de Enfitulua con los vendedores surge esta bonita idea de que ellos tuvieran su propio espacio un espacio donde todos pudieran trabajar de manera digna, de manera segura y que también los productos que ofrecieran a todos los tulueños como son productos perecederos cumplieran con todas las normas sanitarias ese proceso tan bonito que se adelantó de manera concertada en un trabajo decidido del ingeniero Rodolfo Ramírez y todo su equipo de trabajo para quien hoy hacemos un reconocimiento muy especial y que luego culminó con éxito o que está adelantando con éxito el ingeniero Hermann Vicente García pues nos permitió que el INVIMA nos invitara a Bogotá y a nivel nacional la administración del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román recibieron reconocimiento como caso de éxito porque consideran en Bogotá que este es tal vez el ejercicio más exitoso que ha habido en procesos de reubicación de vendedores estacionarios de productos perecederos y no perecederos y en Bogotá se presentó este proceso y estaban impresionados con lo que hemos logrado porque no solamente se dignifica el trabajo y la vida de nuestros vendedores sino que también se está trabajando de manera constante en brindarle mejores productos y mejor salubridad a todos los tulueños ese reconocimiento entonces para todos y cada uno de los miembros de Infituluá una empresa tulueña con profesionales tulueños, con ingenieros tulueños arquitectos, operarios, eléctricos tulueños que hoy nos hacen sentir más orgullosos de este corazón del valle porque estamos demostrando que en Tuluá tomamos las decisiones que debemos tomar para beneficio de los tulueños y lo hacemos con mano de obra de tulueños ese reconocimiento para todo nuestro equipo de trabajo y por supuesto para nuestra administración municipal para quien les pido un fuerte aplauso a continuación quiero invitar Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente